Hemos desarrollado un 3 de diciembre, un viernes, con una programación muy exquisita para hacer participar a todos nuestros vecinos y vecinas. Y estamos hablando de un concurso popular, AsmaSank, que va a estar dirigido a la primera hora del día por la mañana a los estudiantes del Instituto Dolores Ibarruri, a partir de las 10 y media, hasta durante toda la mañana, y a partir de las 7 de la tarde, este concurso se dirigirá a toda la población, vecinos y vecinas. ¿De qué trata AsmaSank? Bueno, pues AsmaSank es un concurso popular dirigido a todas las edades, desde los más chiquis hasta los más mayores, y es un formato similar al trivial, en el que se pueden inscribir, tanto a nivel individual, como cuadrillas, familias, grupos de vecinos, un máximo de 5 personas, se inscriben, y verdaderamente, bueno, pues vamos a jugar en euskera a preguntas, preguntas sobre el municipio, preguntas sobre euskera, preguntas sobre la cultura, preguntas sobre nuestra historia. Todo ello en euskera, para sacar el euskera a la calle, para que verdaderamente este viernes, bueno, pues estemos entretenidos, divertidos, de alguna manera inmersos en el euskera. Es muy fácil, vamos a colocar una pantalla gigante en la plaza euskogudaria, nos vamos a inscribir durante todos estos días, llamando al teléfono del ayuntamiento, nos van a dar un link, un código, y ese mismo viernes, cuando empiece el concurso, tanto los estudiantes como la ciudadanía, nos linkamos, metemos el código, y con nuestros móviles vamos a ir pudiendo responder a las preguntas que la pantalla nos va haciendo. Según vayamos acertando, y según vayamos también respondiendo en un tiempo, cuanto más rápido, nos van a ir dando puntos, y vamos a ir viendo, bueno, pues todos los grupos, todos los vecinos inscritos, un poco el orden de clasificación. Va a haber premios, lógicamente, bueno, pues para contribuir a la participación, premios, bueno, pues de oro, plata y bronce, que van a ser unos lotes de productos locales, valorados en 150 euros, en 100 y en 70 euros. También, de alguna manera, pues para contribuir al consumo de nuestro comercio local. Decir, como bien decía, que la primera parte de la mañana va a estar dirigida a los estudiantes de Dolores y Barruri, va a haber dos sesiones, todos ellos a todos los estudiantes de secundaria, primero, segundo, tercero y cuarto, y luego una tercera sesión, que es la de la tarde, abierto a todos los públicos. Y, una vez, pues acabado el concurso, Asmasan, es viernes, es horario del poteo, de, bueno, un poco de inicio de fin de semana, y, bueno, pues por medio, mientras estemos un poco disfrutando del poteo, en los bares, en la hostelería del municipio, concretamente en este caso de Gallarta, bueno, pues va a estar amenizado por un mago, que va a ir haciendo, pues magia, lógicamente va a ir, de alguna manera, bueno, pues relacionándose con los vecinos, en euskera, para participación. Así que animamos, verdaderamente, porque es un juego popular, innovador, verdaderamente, que sale a la calle, bueno, pues casi, casi como estreno, llega a nuestro municipio de Abanto y Ciervana, como bien decía, pues es pasar un día, bueno, pues divertido, inmersos en euskera, reconociendo, gratificando y, de alguna manera, diciendo alto y claro nuestro compromiso por euskera.